La empresa alicantina Turrones Picó afirma que la campaña de Navidad de este año se verá marcada por un aumento del precio de la almendra que se ha disparado un 18% más respecto al año pasado. Una situación que representará una merma entre 6 a 7 céntimos el precio en cada tableta. Así lo ha expresado Francisco López, director comercial de Turrones Picó, quien ha precisado que a pesar de esta situación, en Picó tienen unas expectativas positivas para la campaña de este año y estiman un crecimiento de ventas de alrededor de 15 millones de unidades, que se traducirá en un aumento del 7% en el mercado nacional. Bueno, al principio la producción ha salido bastante bien, las expectativas se están cumpliendo, tenemos unos crecimientos a día de la fecha de alrededor de un 7%, provocado principalmente por el mercado nacional y un poquito por la exportación. La exportación también ha repuntado un poquito en algunos mercados que no estábamos, hemos entrado también. Turrones Picó también ha registrado una subida del 3% en la comercialización de sus productos a nivel local, una dinámica que según López demuestra que esta empresa turronera está teniendo una buena acogida en la distribución local. Los consumos a nivel local, tanto por el norte y el levante principalmente, están respondiendo bastante bien y eso nos supone unos crecimientos de un 3 o un 4%, más en la penetración en alguna cadena regional nos supone hasta el 6-7% que esperamos termine el año con estas expectativas de ventas. Y es que desde esta empresa situada en Sisona, se considera que el turrón sigue siendo el postre rey en las comidas y en la cena de Navidad, así como en la cesta de la compra.